Deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5, versos del 20 al 26 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo aquel que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que compadecer ante el Sanedrín Y si lo llama necio merece la condena de la jehena del fuego Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo De que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito Procura arreglarte enseguida Mientras vais todavía de camino No sea que te entregue al juez Y el juez al alguacil Y te metan a la cárcel En verdad te digo Que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último céntimo Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús O de aquí el Señor te muerga ¡Gracias!